¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Mommy Play, espero que se encuentren muy bien y hoy, como ven, estoy en mi avatar de Roblox, porque voy a crear el personaje de los Rainbow Friends Blue. Y aquí ven mi cabeza redonda, chicos, porque más o menos me parece que es así. Vamos a buscar ahora un tipo de cuerpo que se le parezca, vamos a ver si encontramos aquí entre los personajes. Este Roblox Boy, a ver, se lo voy a probar. No sé, como que los brazos lo tiene un poco más redondeado, chicos, voy a tener que estar cambiando, creo, probando brazos. A ver, a ver, mire aquí, este de arriba, chicos, a ver, sí, este me gusta más, pero necesitamos quitarle eso de la cabeza, su gorrito y su cabello y ya creo que estaría bien. Ay, la cabeza se me había quitado, chicos, ahí tengo la cabeza redonda, como es Blue, vamos a ver, chicos, ya quiero ver cómo queda. Al final voy a cambiarle el tono de piel, a ver si no es necesario comprar doble ropa, es este azul encendido, sí, es este, miren cómo va quedando. Ahora necesitamos cubrir esa parte de la ropa, vamos a ver si la encuentro. A ver, está cargando, me voy a la tienda de avatares, vamos a buscar aquí en la ropa. Ah, sí, aquí hay caritas, también luego voy a tener que buscar una carita. Ay, miren, aquí yo ando buscando de morada, vamos a cambiarlo a Blue. A ver, chicos, miren, cuánta ropa muy bonita, pero la mayoría me sale 3D, vamos a ver esto, qué es. No creo, no, chicos, no es como el tipo de cuerpo, vamos a ver. A ver, no, chicos, demasiada ropa 3D y veo más en tono celeste. A ver, vamos a ver, vamos a poner la ropa clásica, la normal. A ver si no me sale, ah, sí, son estas, chicos, vamos a volver a cambiar el morado por el azul. A ver, chicos, si encuentro esa ropita, espero que no esté muy cara. No, esa no es. A ver, ¿qué hay por aquí abajo? Chicos, esta es la parte que me falta cubrir. Sí, miren cómo se ve ahí la vista previa, chicos. Yo creo que este puede, ay, miren, puede ser un Among Us, un Blue Among Us. Ok, me voy a quedar con este, lo voy a ir separando. A ver, ¿qué más necesitamos? Para crear a nuestro Blue de Rainbow Friends. A ver, me voy a ir aquí a estos accesorios de la cara porque, pues, Blue lleva un parchecito, chicos, en el ojo, como vemos en la foto. Así que vamos a ver, hay demasiadas cosas aquí. Necesito solo un parchecito, chicos. No, voy a tener que poner Eyes o buscar de otro modo para hacer más corto esto. A ver, más precisa la búsqueda, chicos. Aquí ya me salen todo lo que tiene que ver con ojos. Creo que algunos no cargan la vista previa, chicos, por el tipo de cabeza, no sé. A ver, vamos a buscar ese parchecito. Ay, chicos, este puede ser. Vamos a separarlo, espero que sea, que le quede al tipo de cabeza y a mi personaje. A ver, por aquí ya necesita, ya hay de doble parche. Creo que ya nada, chicos. Ahora voy a necesitar buscar la carita. Y como vemos, pues, Blue tiene baba escurriéndole por la boca. Así que voy a ver si encuentro alguna por aquí. Debería haber, supongo, chicos. Ay, sí, está. Vamos a probarle esta. La voy a separar, la voy a dejar abierta por ahí. Y al final vamos a estar probando y comprando estas cositas. A ver, ¿qué más necesita nuestro Blue? Ya por aquí no creo que encuentre otra carita así con baba. Eh, no, chicos, ya no. A ver, a ver, ¿qué más necesitamos? Estos son los pantaloncitos. Ay, miren, solo cuesta 5 Robux. Así que me lo voy a comprar porque es incluso del mismo tono. Azul encendido, así que ya está. Ahora vamos a ir con los parches. Está 25 Robux, chicos. ¿Será que sí le hace o le queda muy arriba, muy abajo? No sé por qué está 25. Bueno, vamos a tener que comprarlo ya que no vi otro. 25 Robux para este parchecito. Y poder crear a nuestro Blue. Chicos, y no se pierdan el siguiente videíto porque voy a estar haciendo con este personaje de Blue de Rainbow Friends. Y ya tenemos la carita con babas, 15 Robux. Pero recuerden que, a ver, vamos a ver. Que Blue también tiene un accesorio en la cabeza. Y pues no es necesario gastar aquí, yo tengo una corona gratis. A ver, vamos a ver. Sí, eso está perfecto, chicos. A ver, a ver, vamos a colocar todo lo que hemos comprado. Y a ver cómo nos ha quedado nuestro personaje, chicos. Los invito a suscribirse, dejar like. A ver, ya tenemos la coronita, la carita por aquí. Yo creo que está quedando muy bien. Y el parchecito. Sí, chicos, tenemos a Blue de los Rainbow Friends. Me ha encantado, ha quedado muy bonito. Dejen su like y suscríbanse. Chao, no se pierdan el próximo videíto de Blue.